La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía del Sexto Domingo del Tiempo Ordinario. Queridos hermanos en Cristo Jesús, esta es la reunión de los que ponen su confianza en el Señor, de los que aceptan el Evangelio de Jesucristo. Escándalo para unos, locura para otros. De pie, recibamos al presubítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti, a ti. El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos la Santa Misa de hoy domingo sexto del Tiempo Ordinario. Oramos por todas las personas que vienen a colocar sus intenciones aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Quienes nos escuchan también por la radio a 101.7 FM y la 95.7. Oramos por la salud y pronta recuperación de la señora Ana Elda Delgado, Zayda Cárdenas, José Leonardo Alviares Manrique. Oramos también por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Mariela Ochoa Luján de Botero, Sonia Botero Ochoa, Ana Contreras de Zambrano, Pablo Alcántara Herrera, por todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, Yo confieso ante Dios el Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos deslleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora con mucha atención y alegría, escuchamos lo que nos quiere decir el Señor a través de su palabra. Esto dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un recado que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra sálobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunda en la corriente sus raíces cuando llegue el calor. No lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En años de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo, sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿Cómo es que alguno de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes. Y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo, perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de judea y de jerusalén como de la costa de tiro y de sidón mirando entonces a sus discípulos jesús les dijo dichosos ustedes los pobres porque de ustedes es el reino de dios dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados dichosos ustedes los que lloran ahora porque al fin reirán dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y maldigan por causa del hijo del hombre alegrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo pues así trataron sus padres a los profetas pero hay de ustedes ricos porque ya tienen ahora su consuelo hay de ustedes los que se hartan ahora porque después tendrán hambre hay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas palabra del señor queridos hermanos y meditamos en la palabra de dios la palabra del señor y que nos inspira también en el día de hoy la santa madre iglesia católica para este sexto domingo del tiempo ordinario y decía san efrén y que la palabra de dios es una fuente ya cual los que las personas que tienen un dispensador de agua en la casa o un botellón pues ahí está como la fuente no del agua en la casa y cuando uno tiene sed o quiere beber agua uno va al dispenser o al botellón y otros se pegan a la llave del agua pero eso es otro otra forma de dispensador pero lo que quiero decir es que la palabra de dios es que es viva y eficaz en la palabra de dios es que fuente de agua viva que es una palabra que es siempre actual nosotros estamos llamados a acudir a ella a beber de esta fuente inagotable una fuente que salta hacia la vida eterna no entonces por eso venimos nosotros a la santa eucaristía por eso es que nosotros todos los días escuchamos la palabra de dios tratamos de escucharla y ponerla en práctica bien porque estamos sedientos y queremos beber por ahí escuchaba a algunas personas que la gente ya está harta por ejemplo escuchar a los sacerdotes que predican de otra cosa y no predican palabra de dios eso para mí por ejemplo yo que soy sacerdote y me interpela bastante porque la gente y es verdad a mí también me pasa cuando estoy buscando por ejemplo contenido en youtube o contenido en la radio yo quiero también escuchar es palabra de dios porque al fin y al cabo la palabra de dios es que lo edifica uno entonces hoy como san efrén pues acudamos a la palabra que hemos escuchado para beber de esa agua porque estamos sedientos de la palabra de dios y también como decía el apóstol de san pedro en una de sus cartas que nadie puede acudir a la palabra de dios sin pedirle al espíritu santo que la ayude a interpretar por eso vamos a acudir a la palabra pidiendo al espíritu santo diciendo ven espíritu santo llena los corazones desde tus fieles enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu de sabiduría de inteligencia de fortaleza de piedad de consejo de temor de dios y se renovará y se renovará la faz de la tierra amén bueno hoy el apóstol san lucas capítulo 6 versículos del 17 al 26 nos enseña verdaderamente el proyecto de vida que el mismo jesús les había señalado y les había instruido a sus discípulos no yo sé que tal vez aquí uno no lo puede colocar en contexto pero yo hoy en esa homilía la voy a colocar en contexto porque es necesario hacer esto no estamos en lucas capítulo 6 versículos 17 pero los versículos que están anteriores a este habla de la elección que hace jesús a sus discípulos y vamos un poquitico más atrás en los versículos 12 dice por aquellos días fue jesús a la montaña a orar antes de escoger a los discípulos ahora baja y escoge a aquellos que quería porque los escogió porque escogió a los que él quiso no para que estuvieran con él y después para mandarlos a predicar siguen los discípulos cuando llegó sigue los versículos perdón cuando llegó el día llamó a sus discípulos nombra a los discípulos bien cierra con eso con los nombres y bajó luego con ellos y se detuvo en una explanada en la que había un gran número de discípulos escoge a 12 para hacerlos una comunidad para hacerlo familia pero también ahí había otras personas que lo seguían a jesús seguían por un milagrito porque ya había visto que estaba no dando comidita está dando por ahí milagrosamente bueno vamos a seguirlo estaba curando enfermos bueno vamos a seguirlo como hay gente que hay que también católica cristiana que dice bueno vamos a rezarle a dios como para que me ayude pero no se compromete son tal vez unos discípulos por ahí blandengues que al fin de cuentas cuando le pide el señor algo pues no lo hacen porque dicen no esto está como que muy fuerte mejor no bajó con ellos se detuvo en una explanada en la que se había un gran no se había un gran número de discípulos y mucha gente del pueblo de toda judea que habían llegado para escucharlo escuchen bien que habían llegado para escucharlo y ser curado de sus enfermedades los que eran atormentados por espíritus y mundos también eran curados toda la gente quería tocar a jesús porque salía de él una fuerza que curaba a todos entonces eso eran los discípulos los seguidores que tenía no ya había escogido a unos 12 padre para qué nos leyó estos versículos que anteceden a lo que hemos escuchado en el día de hoy es muy importante comprender esto porque jesús después de hacer todos estos curaciones venía iba venía gente había escogido los discípulos había ido a orar le dice señores ustedes lo que están aquí en la capilla en casa de oración y lo que están escuchando radio natividad yo les insisto mucho esto a los que vienen para acá ok jesús nos da un proyecto de vida así como nos enseñan en las clases en las escuelas en los liceos en los colegios en las universidades que hay que ser un proyecto de vida porque todos los seres humanos deben tener un una meta a corto largo plazo a mediano plazo pues jesús expone un proyecto de vida nadie un proyecto de vida que jesús le propone a usted maría enrique juan pedro el cual es ese proyecto de vida lo que hemos escuchado hoy las bienaventuranzas ese es el proyecto de vida de todo seguidor de cristo jesús está bien que hagamos de fortalezas oportunidades debilidades el método foda al revés al derecho a la izquierda para abajo para arriba todo lo que quieran hacer ustedes proyectos eso no está nada malo comprar un carro tener un trabajo administrar tales cosas tener tantos ganados eso no está malo pero si ese proyecto de vida que usted tiene señor está desligado de lo que quiere dios y de lo que nos invita a dios pues está trabajando para el mundo porque esas cosas se lo va a comer otra persona decía el papa recordar esta semana que es una frase que ha salido mucho que nosotros no hemos visto y no vamos a ver a una persona que va en el féretro hacia el cementerio ya muerta con una mudanza le pueden colocar la cama el televisor la nevera licuadora plancha vapor todo pero igualmente no se lo va a llevar entonces si nuestro proyecto de vida está desligado a lo que nos invita a dios hoy y los que nos sigue invitando pues van a ser ya nuestro trabajo aquí y entonces por eso san pablo va a decir a la comunidad de corinto esto seríamos los más infelices de todos los hombres si nuestra esperanza en cristo por ejemplo se redujera tan solo a las cosas de esta vida seríamos los más infelices entonces jesús nos presenta el proyecto de vida cuál es el proyecto de vida que escucharon no es no bien no este día no no vinieron a misa señores los que están atrás que escucharon cuál es el proyecto de vida que jesús nos propone la bienaventuranzas muy bien y cómo se come eso padre bueno felices beatos dichosos los que lloran aquí cómo es eso cómo es eso no es algo antagónico que una persona que esté llorando se le prometa la felicidad será feliz no tanto allá sino aquí también pues para jesús una persona que llora que sufre que es una persona pobre de espíritu pues ese es feliz quienes nos dan para que tengamos aquí la referencia porque esto es muy difícil a veces de entenderlo no dichosos ustedes los pobres porque usted de ustedes es el reino de dios dichosos ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados dichosos ustedes los que ahora lloran porque al fin se reirán cómo es eso quienes han cumplido aquí el proyecto de vida de jesús propuesto para todos los cristianos quienes 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 bueno nosotros aquí que estamos tratando de seguir ese proyecto pero quienes tal vez en esta vida ya cerraron ese ciclo uno dice pues sí es verdad cumplieron eso los santos una madre teresa de calcuta que lo abandonó todo ya no tenía necesidad de estar en carga encargada de enfermos pidiendo plática para que le colaborará no para ella sino para los enfermos no para los niños cuando hay otras cosas para ser exitoso tener proyectos casas ellos entendieron verdaderamente que la vida no es aquí esta no es la vida despierten y este pellizco también va para mí hay que despertar esta no es la vida esto no es la vida esto no es la vida el destino es el reino de los cielos la vida verdadera es la que nos está prometiendo el señor por eso el diablo vean cómo es la estrategia del diablo por eso el diablo es inteligente perversamente pero inteligente el diablo manipula todo para que veamos que la vida es aquí entonces nos dicen y nos insisten y nuestros papás también nos meten entre ceja y ceja que hay que ser exitosos que hay que este tener las mejores profesiones que hay que trabajar para uno mismo que hay que pasar por encima de los demás porque hay que tener las cosas porque si no tenemos nada bueno entonces vamos a meterle la mano en el bolsillo a alguien para eso lo he escuchado que el que el que me la hace me la paga entonces nos meten todo eso los prototipos de bellezas los prototipos de vida exitosa en el mundo los prototipos de disfrute y de goce aquí en el mundo entonces ahí después se desligan todas estas canciones pornográficas que escuchamos todo esto de que a beber a beber que el mundo se va a acabar entonces hay que tener mucho cuidado el demonio es una persona inteligente perversamente y nos marca entonces otro proyecto entonces nosotros que somos débiles frágiles entonces ay si vamos pero dios nos promete un proyecto de vida yo les invito queridos hermanos porque esto no se puede resumir en una homilía ni siquiera en un compartir de la palabra en la eucaristía que podamos nosotros llegar a nuestras casas y antes de irnos a dormir leer nuevamente este proyecto de vida que dios me está planteando así como cuando nos nosotros hacemos el proyecto de vida que tenemos en el cuaderno si corto mediano largo plazo si esto como que va por aquí decir ahora quiero leer el proyecto de vida que dios me está marcando y entonces hoy antes de irme a dormir tomar el capítulo 6 versículo 17 del evangelio de san lucas y leerlo nuevamente y mañana me levanto nuevamente con él capítulo 6 versículos 17 en adelante del evangelio de san lucas y entonces ahí viene la contemplación y la meditación de medir mi vida con la vida de jesús si se parece a jesús si se parece a lo que dios quiere por eso el señor habla a través del profeta isaías cuando dice tus caminos no son mis caminos tus proyectos no son mis proyectos nunca van a ser los proyectos de dios hasta que no oremos y hasta que no destinemos nuestra vida entonces bueno espero que que ustedes y yo podamos alcanzar la vida que es la verdadera viviendo las bienaventuranzas y viviendo este proyecto de vida aquí en la tierra como se hace esas herramientas hay que descubrirlo en la oración porque todos vivimos una realidad diferente yo soy sacerdote ustedes ciertamente son laicos pero tienen también un trabajo en específico una vocación en específico no entonces hay que descubrirlo ustedes los niños tienen que descubrir cómo vivir la bienaventuranzas como niños y vivir la bienaventuranzas o sea también en su escuela en su trabajo en su casa con sus amigos con su familia eso se pide en oración entonces que este proyecto de vida esté siempre también marcado con nuestra vida para que seamos nosotros bienaventurados y entonces Jesús nos diga vengan ustedes vengan vengan ustedes benditos de mi padre porque han cumplido este proyecto porque son felices porque se les ha prometido el reino de los cielos y ahora vengan a disfrutar del banquete celestial que rico suena esa verdad que pudiésemos nosotros vivir la vida eterna con esta con esta esperanza bueno aunque allá en el cielo no tendremos esperanza porque ya lo que estábamos esperando ya lo tendremos cara a cara no pero tener esta certeza y la seguridad de que viviremos la vida eterna cumpliendo estas bienaventuranzas amén con esta certeza les invito a que profesemos nuestra fe diciendo creo en Dios su padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna amén hermanos con la dicha que nos da el poner nuestra confianza en Dios nuestro padre dirijamos a él nuestras plegarias diciendo padre escucha nuestra oración por la iglesia para que acierte a dar a sus bienes un destino pastoral y social roguemos al señor padre escucha nuestra oración por los que acumulan riqueza insensibles al mundo de la pobreza para que al menos sepan que los pobres están a la puerta y aguardan las migajas de su banquete roguemos al señor padre escucha nuestra oración por los pobres los que pasan hambre los que lloran los despreciados para que puedan entender las bienaventuranzas roguemos al señor padre escucha nuestra oración por los que dedican su vida al servicio de los necesitados para que su dicha sea comprendida y su abnegación sirva de estímulo roguemos al señor padre escucha nuestra oración por nosotros aquí reunidos para que no caigamos en la tentación de confiar en el dinero como supremo valor roguemos al señor padre escucha nuestra oración padre escucha nuestra oración tú conoces nuestras súplicas nuestras necesidades también conoces nuestra acción de gracias gracias hemos venido para aquí para encontrarnos contigo para encontrarnos como comunidad roguemos al señor padre escucha nuestra oración o dios en quien tenemos toda nuestra confianza atiende a las oraciones de que tu pueblo orante te dirige por jesucristo nuestro señor con el pan y el vino presentamos ante el altar del señor nuestra vida y nuestras ofrendas no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que este sacrificio señor que vamos a ofrecerte nos purifique y nos renueve y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes se cumplen tu voluntad por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque manifestaste admirablemente tu poder no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino al prever el remedio en la misma debilidad humana y así de lo que fue causa de nuestra ruina hiciste el principio de nuestra salvación por cristo señor nuestro por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria la salve Oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Tú eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a Teben dijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a Teben dijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos a su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Mariela, Sonia, Ana, Pablo, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por el Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Al cumplir también este proyecto de vida que Dios nos propone, a través de las bienaventuranzas, podemos entonces decir con seguridad que somos hermanos, y allí entonces podremos decir con certeza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. luz para iluminar como tú. Muéstrame el camino que conduce a la vida y conviérteme en la senda de los que andan perdidos. Y enciende en mí un fuego que arda sin descanso por consumirse en ti y ser uno solo contigo y elévame hasta el cielo donde no existe el tiempo para estar eternamente contigo y amarte aunque sea pequeño aunque nada tenga quiero darme a ti por los demás y ser tu instrumento ser vivo reflejo de tu amor testimonio de verdad como tú como tú entraré en la senda del silencio donde esté tú me hablarás donde estés me enseñarás amar. Te entrego a ti mi vida para dar nueva vida a los que estén muriendo lejos de tu amor Señor y aún sin nada en las manos sabré que todo poseo porque vives en mí y yo en ti quiero amarte aunque sea pequeño aunque nada tenga quiero darme a ti por los demás y ser tu instrumento ser vivo reflejo de tu amor testimonio de verdad como tú como tú o 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 Dejarnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía por todos los beneficios que recibimos, por marcarnos también un proyecto de vida para nuestra salvación y para nuestra santidad, por nuestra familia, por esta semana que está comenzando, por esto y por muchas cosas más. Decimos gracias, Señor, gracias. Oremos. Señor, aviva cada vez en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de irnos al responso final por nuestros hermanos difuntos, quiero agradecer al Padre Carlos Carvajal, quien nos ha colaborado con la administración del Sacramento de la Confesión. En un momento también para sumergirnos en este oasis de la misericordia en el que tanto Dios nos regala. Oramos también por los frutos del encuentro de jóvenes con los obispos. El día de ayer estuvimos encontrándonos con Monseñor Mario y Monseñor Juan Alberto y con todos los jóvenes del Táchira. Y esto nos da muchísima esperanza porque sabemos que hay jóvenes santos, hay jóvenes santos, hay jóvenes buenos aquí en el Táchira. Lo que pasa es que casi no hacemos bulla, pero en realidad hay jóvenes santos y Dios está llamando a cada uno de estos jóvenes y tendremos una nueva juventud, una iglesia santa en los próximos años. Tengo esta certeza y esta seguridad. Oramos por nuestros hermanos difuntos. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Concédele, Señor, su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles difuntos es de manera especial Mariela, Sonia, Ana, Pablo, todas las almas desde el purgatorio, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a cumplir el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos ir en paz. Que todos pasen una feliz y santa noche en el Señor. Dios le bendiga. Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros ¡Ven con nosotros a caminar! Santa María, ven! Ven con nosotros A caminar Santa María, ven! Gracias, Señor, Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de Dios bile La celebración de Dios Gracias, Señor, También vienen a tu Gracias por ver el video.